Continuamos con más noticias, huesos expuestos y tumbas abiertas en cementerio de Mayave en Holguín. Varias personas han ido a visitar la tumba de sus familiares y han encontrado las losas quitadas y los restos tirados en el suelo sin el más mínimo respeto. Cubanos en redes sociales denunciaron la situación del cementerio de Mayave en Holguín, donde varias tumbas permanecen abiertas y los restos expuestos debido a los frecuentes robos y acciones. Vandálicas. En Facebook, el usuario El Gusano. Americano compartió una foto que le enviaron, que ni después de muerto puedes descansar. Este no es el único hecho de esa naturaleza que ocurre en ese cementerio este año. En marzo, la joven Adelsi Salina vivió una triste experiencia cuando visitó la tumba de su padre, la cual estaba abierta, y vio además los restos de varias personas tirados en el suelo sin el más mínimo respeto. Es una falta de consideración a todos los que tenemos familiares ahí. Me pregunto sobre quién cae esta responsabilidad o tenemos que decir que es por culpa del bloqueo. ¿Dónde están los valores? ¿Dónde están los sentimientos? ¿Dónde está el sentir humano? Hasta cuando hay que soportar la falta de respeto, cuestionó menos de un mes antes. Al usuario Ousmane Echavarría le sucedió algo todavía peor cuando fue al Camposanto a rendirle tributo a su madre, a su abuelita y su hermano. Al llegar a la escena me doy cuenta de que no aparecen los restos de mi abuela, ni mi madre, ni los libros, ni nada, ni señal de haber estado ahí aquellos restos, denunció. Ousmane señaló que se comenta que hay personas inescrupulosas que profanan tumbas en los cementerios para vender. Restos en altas sumas a quienes realizan actor de brujería. Verán ustedes algunas fotos y sacarán ustedes sus propias conclusiones. Ya que los nichos de las tapias están rotos, con accesos de los huesos de los oxisos a la calle, sin tener que entrar al cementerio, detalló. El afectado reclamó al partido y al gobierno municipal y provincial que exijan amor, respeto y seriedad para un lugar tan sagrado como este. ¿Dónde están los centímetros? ¿Dónde está el deber, la obligación, el sentido de pertenencia de los administrativos? De los cuadros y trabajadores que tienen que ver con el cementerio de Mayave, en febrero, la prensa local denunció un incremento de robos y profanaciones de tumbas en el cementerio de las Tunas. Los directivos argumentaron que los hechos se debían, entre otras razones, a la falta de iluminación en el cementerio y al escaso personal para ocuparse de la seguridad y protección del lugar. Entre los principales daños que se reportaron estaban los robos de jardineras, libros de epitafios y otros elementos de las tumbas. Por esos días, una usuaria escribió a Cibercuba para denunciar el robo de huesos en el cementerio de Matanzas, donde alguien profanó el panteón familiar y sustrajo muchos de los restos de su familia. Después de reclamar a la administración del cementerio, la afectada fue a la unidad de la policía de la ciudad de Matanzas y puso la denuncia. Posteriormente hizo lo mismo en el Partido Comunista Provincial, pero nadie hizo nada. A nadie le preocupó la situación. Tendremos que enterrar a nuestros muertos en los patios o conformarnos con saber que después de muertos pasan a servir. En una prenda de la regla de Palomonte, ¿existe un cártel de huesos en Matanzas? ¿Quién se está enriqueciendo con los sagrados huesos de nuestras familias?